¡Suscríbete al canal! 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 Android. En cuanto a otras novedades sobre Call of Duty Mobile tenemos que van a estar implementando un personaje nuevo que se llama Nicto, así, Nicto y una nueva arma que se llama Cordite, la cual va a tener un efecto bastante curioso cada que mates a alguien va a salir un pequeño hoyo negro. Todo esto aparentemente va a estar llegando al transcurso de esta semana o la siguiente. Y entre otros lanzamientos bastante importantes tenemos que por fin ya se encuentra disponible en todo el mundo la versión global de Card Rider Rush el cual tiene un peso aproximado de 1.95 GB ya instalado y este es un juego de carreras muy muy divertido señores yo lo jugaba en coreano hace como un año pero esta versión se encuentra completamente traducida trae doblaje al inglés incluso cuando haces cada cosa, el menú habla las instrucciones hablan, el tutorial te habla para todo te hablan, cada menú, cada cosa que picas sale una voz en inglés diciéndote cosas es un poco extraño pero te acostumbras después de un rato, es un juego muy similar a Mario Kart muy similar a lo que es Speed Drifters cuenta con carreras de objetos, carreras normales también lo que es multijugador en línea y puedes conseguir diferentes carros, diferentes accesorios es muy customizable, muy entretenido muy divertido gente, bastante fácil de controlar, tiene drifting se comporta muchísimo mejor que Mario Kart Tour la verdad, así que si quieres un juego de carreras te lo recomiendo bastante, es muy divertido y pues nada gente por mi parte creo que sea todo por este video espero que les haya gustado, quiero que me comenten cual fue su juego favorito quiero que comenten cosas que tengan que ver con el video señores porque pues es muy bonito de repente si leer cosas que tengan que ver algo con el video de verdad me hace sentir bien y cuando veo cosas como que primero, segundo o dame like o no sé, es más chido poder tener un poco de retroalimentación y poder hablar de los juegos y poder hablar de lo que uno está hablando en el video así que pues nada gente por mi parte ahora si nos vemos en un siguiente video se cuidan, un abrazo gigante y bye